¡Vamos a llorar ahora el cabestazo! ¡Vergencio! ¡Gol! 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 ¡Gane! ¡Gane Bolso! ¡Gane ahorita! ¡Más de medio país! ¡Gane! ¡Vergencio! Jugó rápido el queca Almeida ¡Golpe de manos! ¡De un lateral viene el gol! ¡Y ahí está el capitán! ¡Lo querían! ¡Ahí lo tienen! ¡Vergencio! ¡Que vuelva el gol! ¡A los goles importantes! Nacional 1, Oliver Pulcero 6 minutos del primer tiempo Lateral ofensivo de Almeida ¡Vergencio la pedía a los gritos! ¡La peinó en el primer palo y se le metió por arriba la intinelli en el segundo! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Y un gol! ¡Que se grita con alma y vida! ¡Acá en Belvedere! ¡En Uruguay, el mundo! ¡Gitar a los bolsos! ¡Nacional lo va! Decíamos que era un partido de jerarquía Y si decimos jerarquía Vergencio, el capitán, lo tiene tatuado en la piel Un áudol sin muchas pretensiones Y en el primer palo Apareció el capitán para peinar la pelota Y que se le meta a lintinelli en el segundo palo El capitán, Gonzalo Vergencio Aparecen las difíciles para Paraná de la Nacional 1-0 Una jugada rápida La tiene el Torito Rodríguez La juega para Leandro Fernández La dejó picar La hizo bien Juega para el Colito Ramírez Que pasa por la izquierda Ahí va a meterla en el área El segundo palo buscando a Treza Que se esfuerza Llegó La pelota la volvió a mandar otra vez Y le queda ahora otra vez al Colito Ramírez Que levanta un lindo seto para Vergencio La pelota le queda a Alfonso ¡Gol! 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 Y nuestro querido nacional Del bicampeón uruguayo Que no baja los brazos Que va al frente y quiere el tricampeonato Acá en Belvedere Nacional 2 Liverpool 0-3 Después de un buen centro del Colito Ramírez Nacional, Nacional Es el grito Aquí en Belvedere De los mil bolsos Que se multiplican en esas gargantas Representando a más de la mitad del país Nacional, Nacional Por otro lado Que sigan llorando Que acá seguimos ganando Que sigan llorando Salió el sol Salió el sol para Nacional Está el bolso Quedando primero solo en la tabla anual A falta de una fiesta para el final Con los puntos que van a dar en los escritorios Nacional contra todos una vez más Nacional lobo Liverpool 0-0 Gritalo bolso Apretá el puño Y gritalo fuerte Porque por otro lado Siguen llorando Y no querían jugar el campeonato Lo querían suspender Con razón Nacional lobo Otro golpe al mentón Al partido Otra vez al inicio Del segundo tiempo En este caso Un golpe duro Al partido Pega Nacional Toda de Treza La peleó La pelota para Fernández Derivó en Santiago Ramírez Que levantó Un centro pasado Y el que la peleó En el segundo palo Para que no se vaya Fue Treza Que la devolvió En el segundo palo En el centro de Ramírez En el segundo centro Apareció Vergesio Para peinarla Así en el primer tiempo Y Treza Ante un arco desguarnecido Por la mala salida De Lentinelli Fue el que terminó Empujando la pelota Nacional Pega otra vez Al principio Y pone dos goles De ventaja En un partido Muy apretado Nacional Los Liverpool 0 Impresionante Como se gritó Todo el segundo tiempo Gana el bolso Dos a cero Hay córner Para Liverpool Le va a pegar Ahí donde está La hinchada de Nacional La bandera de punta De Riel La bandera El kilómetro Y si hay bolso Las pelotas Juegan en corto Pivotea Ahí el jugador Fernández Sebastián El remate Gol Gol de Liverpool Señoras y señores Hay gol de Liverpool Hay gol del negre azul Aquí en la cuchilla Después de que Fernández La peleaba El remate Abajo Y el remate Abajo El poste izquierdo Del arquero Lentinelli Y descuenta Liverpool Y se pone En partido 11 minutos De este segundo tiempo Menchie Cuando el partido Estaba tranquilo Nos lo volvemos A complicar Tras un tiro de esquina Pivoteó bien Jugaron el tiro de esquina En corto Sebastián Fernández La volvieron a meter Al área Y de frente Al poste izquierdo De Martín Rodríguez Termina definiendo Liverpool Creo que no sé Si fue Chacón El gol Y hay gol De Liverpool Cuando parecía Que el partido Estaba tranquilo Cuando parecía Que habían sentido El impacto Del gol El segundo gol De Nacional Bueno Encuentra el gol Que tanto pelearon En el primer tiempo En este segundo tiempo Uno jugaba por derecha El centro Y la media Allí una volea Que termina tirándose Al piso Con el Liverpool Encuentra el gol Contra el palo Martínez Pone en descuento Liverpool 2 a 1 En área del tercero Y ahora Liverpool Gol 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 de Liverpool Gol de Liverpool Gol en la recarga Increíble En la recarga A los 42 minutos Del segundo tiempo Nacional Lo pudo liquidar Y en la recarga El centro Pasaba El segundo palo El cabezazo Al medio Y por el centro Solo Solo apareció El hombre Negro azul Creo que Figuered Increíble Menchi Increíble Enchada Nacional Lo pudo liquidar Y en la recarga Liverpool Mete el empate 2 a 2 Acán Belvedere Gol de Liverpool Y Nacional De manera Increíble Insólita Cuando tuvimos Por dos Oportunidades Para liquidarlo Liverpool Empata El partido Y pone En jaque El campeonato Para Nacional Era un partido Que estaba Para cualquiera Nacional Lo intentaba Mucho más Ahora que antes Hubo alguna chance Para liquidarlo La clara Venía de cantera La pelota En el palo Y en la recarga Una pelota Cruzada El segundo palo La pelota Al medio Y apareció Solo Por el corazón Del área Para definir El empate De Liverpool El campeonato Muy cuesta arriba Baja 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 Baja